Estefanía es una persona muy tranquila, apasionada por lo que le gusta, por el arte, por la animación, por los personajes y con un espíritu de aprender cada día nuevas cosas. Para mí el CESD sí me ayudó demasiado, porque yo creo que si no hubiera estudiado allá no hubiera tenido la oportunidad de trabajar con Camille. El programa de las prácticas fue un impulso muy grande y con ellos, me imagino que ellos hacen el trabajo de las hojas de vida y todo, y mi hoja de vida llegó a las manos de BW y a Camille le gustó mi portafolio, los trabajos que yo había tenido, que habías hecho en el CESD, y la verdad yo creo que en otra institución no hubiera sido tan fácil, tan rápido, de llegar aquí donde estoy en este momento. Bueno, pues yo entré a trabajar con Camille como practicante de animación 3D, y la verdad es que todo lo que nos enseñaron allá en las clases, eso fue lo que apliqué de una cuando entré a hacer los primeros modelos, las primeras texturas, pues los compañeros que ya tenían tiempo allá, sí nos daban algunos tipsitos y todo, pero la verdad yo entré muy, ¿cómo se dice?, muy empapada de todo lo que se hacía, de todo el proceso, y la verdad no fue muy duro, pues fue algo muy chévere y me adapté muy bien a los procesos que llevaban allá, pues no fue algo como muy difícil. Bueno, yo creo que el valor que más me representa o el aspecto que más me representa es que soy muy detallista, pues en todo el sentido de mi trabajo, cuando salgo a caminar me fijo en cosas que yo creo que nadie se fija, y en la música también, pues me fijo en muchas cositas, que yo creo que la mayoría de la gente muchas veces pasa desapercibidas. Mi nombre es Estefanía Gavira Escalante y soy ingresada a 6D.